Música Querida concejal del Ayuntamiento de Logroño, doña Marisa Bermejo, querido presidente de la Cofradía del Vino de Rioja, don Javier Gracia, compañeros de la Junta de Gobierno del Centro Riojano, amigos, simpatizantes, queridos socios, galardonados, bienvenidos al Centro Riojano de Madrid. De siempre se ha dicho que cuando algo se hace esperar, ese instante llega con más ganas, ese momento se vive con más ilusión. Este es el sentimiento que tenemos acumulado muchos de nosotros tras dos años desde la última celebración de estas fiestas del Día de la Rioja y San Bernabé, que nos congregan todos los años en estos salones del Centro Riojano. Este 2021 no es una fecha más, sino que nos encontramos inmersos en plena celebración del 120 aniversario de la Fundación del Centro Riojano, por lo que la celebración es doble. Desde el mes de marzo del 2020, la sociedad ha atravesado una odisea de la que la mayoría de nosotros nunca nos hubiésemos atrevido a predecir. Muchos momentos de inestabilidad y de incertidumbre, consecuencia de la pandemia vírica, nos han mantenido en alerta continua durante duros y largos meses. La línea de actuación que hemos adoptado desde la Junta de Gobierno del Centro Riojano ha sido la de llevar a cabo los actos culturales de manera presencial, adoptándolos a lo que la ley y las autoridades sanitarias nos iban decretando en cada momento, algo de lo que estamos realmente satisfechos, puesto que han sido el motor y el mejor antidepresivo para muchos socios tal y como nos lo han comentado a posteriori, ante meses vividos de gran crudeza emocional. Esto nos hace ver que la llama del Centro Riojano nunca se ha apagado y gracias a los eventos que prácticamente a diario organizamos, ya sea a Barlovento o Sotavento, han sido la fuerza vital por la que nos hemos guiado. Antes de continuar, quiero volver a recordar a todos esos socios, amigos y familiares que hoy no están con nosotros y que han compartido en años precedentes mesa en fechas tan representativas como la de hoy. Desde esta tribuna quiero trasladar mi más emotivo recuerdo hacia todos ellos. En representación de los asociados y colaboradores de que conformamos esta gran familia llamada Centro Riojano de Madrid. Los que diariamente asistimos a nuestras instalaciones podemos cotejar el termómetro y el sentir de los socios y asistentes a las actividades que organizamos. Los ánimos que se desprenden en modo general son positivos ante la vigente situación que todavía impera en la sociedad. Una situación sanitaria de la que la Comunidad de Madrid adoptó nuevas medidas el 31 de mayo, flexibilizando las restricciones existentes hasta entonces, consecuencia de la comprobación y disminución de la incidencia de casos acumulados por la COVID-19 en la población. Esto nos permitió poder celebrar la cata de vinos de Rioja y merienda riojana de ese día con la delimitación de las mesas hasta seis comensales. Quiero dar las gracias por la importante adhesión que realizan todos ustedes a los eventos que con tanto mimo preparamos. Claro ejemplo el vivido en este último día del mes de mayo, donde volvimos a colgar el cartel de aforo completo. Tras estas menciones a la situación pandémica y centrándonos en el día de la Rioja, el pasado miércoles, día 9 de junio, todos los riojanos, desde los residentes en la Rioja, los que habitamos en otras provincias españolas o los que residen en el extranjero, hemos conmemorado esta fecha. Y es que, dada nuestra personalidad, estamos ampliamente repartidos por todos los lugares. Somos gente de un carácter abierto. Se nos ve como un pueblo noble, con un modo de ser a veces inquieto, que nos hace emprender en diferentes facetas de la vida. Una celebración que hay que buscar su origen en el 9 de junio de 1982. Fecha donde se aprobó el Estatuto de Autonomía de la Región, pasando a conmemorarse anualmente los actos institucionales en San Millán de la Cogolla. Un apunte histórico y reseñable al respecto es que, antes de que se estableciera el 9 de junio como la fiesta oficial de la comunidad, la primera fiesta, celebración del Día de la Rioja fue el 8 de octubre de 1978 en la localidad de Nájera. Antes de que la provincia obtuviera la autonomía uniprovincial, se celebraron tres días más de la Rioja. Todos ellos en distintos municipios. En el año 1979 se celebró en Aro, en 1980 en Calahorra y en 1981 en Logroño. Este año, el lema elegido para este día, tan reseñable es el carácter riojano que nos une, subyaciendo bajo él esa personalidad que nos define, haciendo un guiño a la letra ñ y a la condición singular de nuestra tierra como cuna del español, hablado por más de 586 millones de personas en todo el mundo. Rasgos grandiosos, dimensiones que inciden en el potencial de la lengua como instrumento de desarrollo en el mundo actual. Un mundo caracterizado por la digitalización y la globalización. Y tras el Día de la Rioja, llega la festividad de San Bernabé, cuya onomástica se celebra el 11 de junio. En este día se conmemora y se recuerda la victoria y la defensa heroica de los logroñeses ante las tropas francesas dirigidas por el general André de Foix. Hechos ocurridos en el año 1521. El asedio duró 17 días, estando la ciudad a punto de caer. Sin embargo, las tropas que estaban al mando del duque de Nájera llegaron para ayudar, haciendo huir al ejército invasor. De esta manera, convirtieron a San Bernabé en el patrón de la ciudad. Este 2021 coincide con el quinto centenario del asedio a la ciudad. El jueves 3 de junio, el Grupo Municipal de Ciudadanos llevó al Pleno del Ayuntamiento de Logroño una moción para desarrollar, aquí, en el centro riojano de Madrid, unas jornadas de promoción de Logroño y del quinto centenario, tras una reunión previa que mantuvimos en nuestras instalaciones. El resultado fue muy positivo, ya que fue aprobado por unanimidad por todos los grupos políticos. A partir de ahora, toca trabajar en conjunto con el consistorio de la capital riojana para delimitar la organización de dichas jornadas. Contenemos en el centro riojano con la participación de bodegas logroñesas y con la colaboración de la cofradía del pez. Así, daremos a conocer a todos los residentes en Madrid una de las principales fuentes de turistas que recibe Logroño anualmente los entresijos de este acontecimiento histórico tan importante para la Rioja y por el que la resistencia ante la adversidad unió a los logroñeses hace 500 años, esperando que su proyección ayude a impulsar la economía local de la capital riojana. En este día de reencuentro con las deseadas fiestas, quiero felicitar a los distintos galardonados en el día de hoy. En breve, haremos entrega de tres guindillas de oro, una distinción que premia la importante labor de promoción y desaltación de los valores del centro riojano y de la Rioja. Dos placas de desaltación de los valores riojanos, distinción que premia el importante trabajo realizado por asociaciones, entidades o instituciones riojanas en pro de importantes causas, de labores que dejan huella en nuestra sociedad y que contribuyen a enaltecer a la Rioja y a los riojanos. Por último, está la distinción al socio del año del centro riojano, un galardón de mucho mérito, y más aún en un año tan complicado para todos. Estar al pie del cañón en los momentos más arduos y difíciles como los que hemos atravesado, consecuencia de la inclemencia vírica, es una acción totalmente encomiable. A su vez, quiero dar las gracias a las personas que cada día se implican con sus quehaceres en el conseguir lo mejor para la casa. Muchas gracias, Charo, Flor, Julio y Jorge, por considerar vuestro trabajo como un hogar. Gracias también a mis compañeros de la Junta de Gobierno por vuestra dedicación desinteresada para y para la entidad, aspecto que también hago extensible a los miembros del Consejo Consultivo. Quiero agradecer también enormemente la gran labor que desarrollan diariamente a Riojan Digital en sus distintas facetas. Nuestro medio de comunicación directo. Gracias, Juan Antonio Mardomingo, por tu desempeño al frente de la sección de YouTube y Juanjo Barrios capitaneando la revista digital. Y cerrando este capítulo de reconocimientos, les quiero dar las gracias a todos ustedes, a la globalidad de los socios, porque son el estímulo que nos hacen avanzar. Gracias por el esfuerzo y el visible fervor que manifiestan en el centro riojano. Juntos somos más fuertes. La confluencia de todas estas fuerzas y el trabajo coordinado en equipo les puedo decir que suponen la mayor de las satisfacciones. Esta larga singladura que acaba de cumplir 120 años tiene altas dosis de vigor y de energía para seguir navegando día a día promocionando la Rioja desde Madrid con un rumbo más que definido. Nos seguiremos ocupando de ser el referente cultural, vinícola, gastronómico y social que somos en la capital de España, sin olvidarnos de nuestros orígenes y de ese concepto más entrañable que nos hace cerrar los ojos y ubicarnos el 10 de marzo de 1901 en el número 11 de la calle Clavel y por el que un grupo de jóvenes riojanos deciden reunirse para fundar un lugar de encuentro en la capital de España que sirviera de prolongación de la tierra que les vio nacer, creándose así nuestro querido centro riojano. Por la Rioja, por San Bernabé y por el centro riojano de Madrid. Muchas gracias. Gracias.